y no le puede ser fantasma que si pasa hoy me viene a visitar un muchacho que su edad y su música a veces no tienen nada que ver joven pero con un estilo muy especial ya lo habían visto por ahí en alguna foto conmigo aquí está ya el fantasma el fantasma bien compa bienvenido la primera vez que vi al fantasma fue en un vídeo que me presentó jorge gaxiola de voz de mando porque él también es dueño de la compañía afinarte que es donde graban a este muchacho me enseñó el vídeo y yo dije está chido pero voy a ser muy franco no lo detecté como un gran éxito y vaya que me ha sorprendido en si ya es para la cosa gracias a dios acabamos de grabar el tema de la 45 con la banda y a ver cómo no funciona aquí en la radio que bueno yo creo que muy bien es cuantos años tienes cantando desde morro pues pero igual como de oficio llevo casi como un año y a qué te dedicabas antes y después a ver si pues de vez en cuando andamos en los árboles tomamos arbolero aquí en eeuu y allá también por lo mismo con la misma rutina aquí pues una chinga de trabajo si ahí sí ese sí es jale va y como te descubrieron cómo fue que de repente ya te empiezas a ser famoso como que quien fue el que te dijo algo alcanzar a tu madre o una mujer jugó en la casa unos camaradas y ya conocí a los señores de afinarte ahí estaban presentes y me como me decía éste una rola aquí para que te escuchen y voy a tengo cuando ya tengo rato escribiendo canciones pues y bueno saca la guitarra y me puse a cantar un corrido incluso fue la 45 la acababa de hacer en ese tiempo así le llamó la atención y desde entonces pues vamos a hacer algo o lo que sea ya le presenté más material mío y gracias a dios aquí ha funcionado parece que el amigo fantasma pues tiene bastante familiaridad con las armas además hay gente que dice pues yo le canto porque me dijeron lo leí en el periódico y él nada de eso él le canta esa pistola porque es la que más le gusta la disparado supongo que yo pues que en los lugares de tiro muchas veces no le quise yo preguntar pero se nota pues que es un hombre de armas y bueno desde que estábamos así siempre me ha gustado pero nunca pensé que iba iba a triunfar en él en el talla de la música este no invitarse a estos músicos sí señor que no tengo aquí ahorita le llamo qué sé yo para que te gusta más cantar que hablar lo veo muy tímido al fantasma pero espero ya que entremos en tema musical se vaya relajando y nos cuente un poco más de su vida y estos moros han mandado rato contigo no más están empezando apenas a llevarse llevan un año un año llevamos ya cuando se aventamos ok este pues la de este mi cuarenta y cinco señor muchas gracias bien perdón oye y porque te presentó el fantasma como estuvo ahí este fue un apodo que nos dieron entre amigos nomás cuando está en un ambiente sin machín pues yo lo quito me escapaba de una para que así que eso no ya no quiere y a huevos de mar los amigos no te despedías y de repente este no hay nomás jugada pero así quedó pues así como camaradas nomás y ya te quisiste quedar con ese nombre artístico pues así lo dicen todos los plebes fanta y que fanta y que no está mandando así quedó pues nomás y pues para qué cambiarles ya la gente ya me reconoce así hay cantantes que empiezan con un nombre y luego pues se lo van cambiando o por ejemplo mi compa comander le gusta más que yo le diga alfredo en lugar de oye comander le gusta que le digan alfredo por ejemplo pues alfredito olivas pues ya hay que decirle alfredo olivas porque ya creció pero al fantasma al contrario yo le dije oye cómo quieres que te diga me dijo fantasma le dicen el compa fanta también pero a él no le gusta mucho que por su nombre lo llamen sino más bien fantasma y a quien le compones corridos tú al que te inspira a componer o al que te pide un corrido o cómo está la cosa me gusta mucho componer los corridos a la gente que no tiene nada que ver con nada como este señor es tío mío y son gente de campo nomás que se dedican a lo que es más allá de narco corridos el fantasma explica que él escribe las historias de gente común que cualquier historia puede ser emocionante hay quien dice que los corridos son para aquellos que han tenido actos de mucha valentía y que a los demás pues nada más que nos hagan una cumbia mejor corridos gente común que no necesariamente debe nada también una persona que si no eres mafioso pues yo como le digo a toda la plebada si no eres mafioso pues también la que no es mafioso también quiere un corrido también todo persona tiene su historia así es los que hacen todos tienen su historia todos tienen una tragedia o tienes algo que dijiste que sabes que triunfé en algo y para ellos es algo importante y por qué no entonces de acuerdo contigo pues a toda madre mi compa mucho gusto en que hayas venido para acá gracias por visitarme yo estoy siguiendo a la gente lo que van queriendo yo también soy tu soy tu fan me gusta mucho lo auténtico lo que de corazón ya está mi creo fantasma mi compa gracias a usted pues el fantasma es un personaje sencillo una gente que tiene mucho que contarnos de la vida del campo de esta vida de tradiciones que cada vez se pierde más ya le está yendo muy bien tantos views en el internet llenando lugares eso habla indudablemente el fantasma la trae la primera vez que vino por acá el fantasma ustedes se acordarán pues era un muchacho tímido estaba naciendo como artista como parte de la farándula y pues le costaba trabajo expresarse hoy por hoy pues es un hombre que llena donde se presenta tiene muchísimos éxitos no solamente en mi 45 que era lo que estaba lanzando en aquel entonces hace cuánto tiempo que viste primera vez ya tenemos aproximadamente como un año y medio que venimos para acá un año y medio por ahí sin moda ya tiene ratito ahí medio has pegado poquito vamos trabajando bastante la gente pues nos traen para arriba abajo en todos los estados y ahorita pues gracias estamos haciendo méxico y es una chulada me han dicho me han dicho pues felicidades viejón muchas gracias verdad idolazo ya vienes este se dio a conocer la nominación a los grammys que pues siempre es un pues un premio de mucho prestigio y estás ahí aparece el nombre así como pues si no fuera todavía suficiente todo lo que has hecho me avisaron y dije yo pues qué pasó pues no me querían decir estaban todos con una gritadera y nada pero me dijeron no es una es muy bonito ese detalle y es una bendición lo que está pasando ahorita en realidad estoy bien agradecido con toda la gente que nos está apoyando y pues llevamos este este corto plazo que tenemos ahorita son dos años pasadito y gracias a Dios la gente también nos siguen apoyando y pues la vamos a seguir hablando con mucho gusto el fantasma hoy por hoy está viviendo el sueño como dicen pero de una manera espectacular en menos de dos años ha cumplido ya pues lo que muchos se han tardado décadas en lograr se presentó en el staple center que es un lugar para 20 mil personas aquí en los ángeles california está nominado a un grammy ha reventado todos los lugares donde se ha presentado ya en méxico y los estados unidos hasta su marca de sombrero tienen me regaló un sombrero a mi compa fantasma que pues lo voy a guardar como algo muy preciado tiene aquí su tiene aquí un fantasmita y tiene pues aquí el autógrafo para su servidor que es lo que es diferente de ser famoso de lo que tú te imaginabas porque anduviste entre cortar árboles y enseñar tus canciones anduviste navegándole un rato veas allá a perseguir la fama y ciertamente en realidad este hay muchas cosas que uno se se va deteniendo como ya así ya sabe cuando uno va a ir a un cierto lugar ya sabe que se va a poner de más con la gente y eso entonces uno ya va preparado pues como sabes que vamos a ir como por tal cosa vamos a ir a un evento y hay mucha gente ahí pues ya sé que se pone ahí bueno la cosa y pues pierde mucha cosa que uno no puede hacer ya después como no me lo puedo decir uno sale para afuera y no sale uno para afuera y hace algo que no debe todo mundo se da cuenta entonces vas perdiendo poquita cosa como de libertad y esas cosas pero de todos modos a mí me da igual que yo salgo para afuera con la gente a veces llego a la así los a la comprar comida así como en una tienda o lo que sea me dicen que está haciendo todo aquí podemos comprar mandado no puedo comprar mandado la tienda no sé pero yo pienso que la gente piensa que uno tiene que no hacer esas cosas pues cuando son famosos pero a mí me da igual yo sigo siendo el mismo saca la basura en tu casa y tu vieja te regaña es parte del trato de ser casado y tener hijos y uno tiene que salir para afuera y hacer todo lo que es lo que es lo normal pues yo sigo mi vida es normal esto es mi trabajo y es todo te has comprado con el dinero que ha ganado aparte de ese relojón que traes ahí los clavones y demás lo que te puedes platicar con la primera ganancia que estuve compré la casa para mi familia antes cuando estábamos aquí teníamos un departamento chiquito y pues yo quise comprar una casa primero dije antes de cometer un error o hacer algo que mucha gente si de repente gasta la lana que agarras un coche no sé qué puede venir de una y si sabe que voy a comprar un lujo algo así no tiene chiste pues al otro modo el lujo es la casa pues el hogar se compró la casa ya gracias a dios estamos tablas ahí en la casita y pues ya después de eso me fui comprando mis autos que me gustan y yo soy colector de troquitas viejas esa es mi pasión entonces ahí fuimos empezando y así nomás que chingón ver este un sueño que se hace realidad ese es bonito yo no la pensaba pasó muy rápidamente el detalle ese que sabes que es pues ya donde estamos ahorita muy poquito tiempo como este lo del staple center y aproximadamente esto también de los latin grammy como es algo es algo muy interesante y muy bonito está viviéndolo y y tener el apoyo de todos es muy bonito que es más difícil la arboleada o la artisteada más que la artisteada es más cansado no hay cosa que sea fácil pero sí este lo de la artista normalmente si yo pensé que ando trazado como yo pienso un año de dormir pero de todos modos a veces no dormimos como uno dos tres días o a veces estamos mucho en la carretera y está te impones pues es parte del trabajo que tienes que imponer y es costumbre y gracias a dios pues ya pues estoy agradecido con lo que hago a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo cantar y cuando salen los eventos mira toda la gente es se nota se nota como vas ha sido agarrando tablas y ya ahorita en el escenario pues ya eres una pinche bala al principio pues obviamente cuando la invasión de corridos todo eso todavía un poco si ahí citaba pues imagínate era el primer evento que tuve que estaba más así masivo y pero ya fue agarrando ya fue agarrando viada y agarra viado ya con la viada ya con eso ya nadie nos detiene gracias a dios y este es cierto que ya está en el escenario es algo así como especial la energía de la gente que sientes tú este cuando estás cantando a la gente bueno pues a mí me gusta ya ya sé más bien como hay muchas zonas diferentes como cuando llegué aquí los eeuu ya saben bueno que son los éxitos y ese detalle y la gente todo el mundo la canta igual cuando a uno para méxico también allá pues de todos modos la gente ya reconoce mucho la música vieja y todo eso si uno saca con un abrazado en un poste todo el mundo la canta delante de mí todo el mundo la canta y siguen los éxitos y todos están cantando al mismo tiempo eso es un vibrato como como lo puede ser impresionante no te quieres bajar del escenario nombre normalmente siempre me pagan el sonido siempre me lo cancelan y me están diciendo ya estuve todo le digo hey aguantes y si me lo quitan y la gente yo sé que quieren más le digo la banda que toca el aire libre de todos modos lo van a escuchar el fantasma es una muestra de gente agradecida y sencilla yo conozco algunos artistas que nada más se hacen famosos ya no quieren cantar en las entrevistas ya no quieren hacer nada el fantasma la primera vez que vino traía guitarra y esta vez trajo la banda completa entonces pues entre más famoso más a toda madre mi compa fantasma pues estamos por acá este el fantasma kill al público empezó a traer de la banda completa muchachos como están bienvenidos aquí a su mil de casa y por lo que cumplieron porque hay que dar muchas gracias y yo dije no ya a lo mejor va a llegar el es que el fantasma es decir no no cada una yo y el disco si quieres no nada eso nosotros nomás para que nos dan no nos corren de la calle si no así no pudiéramos cantar por toda la calle a toda madre pues eh ahorita está la de dolor y amor el disco sale mañana 5 de octubre este y viene incluida esta rolita que ya está por todas las radios y nos da mucho gusto felicidades ya dijo muchísimas gracias pues le soltamos aquí una una probadita ahí para que chequen el dano échale esto es una rola tradicional me comentaba el fantasma pues que es una de las que más le gusta a su mamá y esta rolita dolor y amor es la que le da título a un álbum completo que sale mañana 5 de octubre del 2018 hay un rolo no ya no más pues esa rola te van a dar el programa y ya está muy buena muy chico que hay fuerte la competencia de todos modos este cuando están nominados con eso ya ganancias pienso que la nominación ya es este un título así como casi que de nobleza ya porque siempre va a decir el nominado al gramí fulano ya queda como como antecedente no está es bonito no pues si ganamos fue una chulada y si no me pedo yo creo que pues ya esto es muy sabido lo más importante pues es el cariño de la gente y ese está verdad porque a veces veo uno ahí nominados a los grammys y ese güey quién será en cambio aquí estuve pues llenando gracias a dios todas las partes la gente viene por todos lados y la nominación al grammy está toda mal una cosa bonita en el disco nuevo que vienen canciones corridos más o menos aparte de dolor y amor que más anda por ahí en realidad casi la mayoría es puro corrido este si hay hay no más en realidad no más hay dos canciones así como dolor y amor además hay unas dos movidas y lo demás puro corrido pero movidas rancheronas de lo que gusta otra pepe exclusiva del disco dolor y amor un corridazo no puede faltar los corridos dentro de el ámbito ranchero porque es lo que nos gusta mucho escuchar esta que se llama ignacio lópez hay improvisada no muchas gracias pues son las buenas porque este es lo que funciona yo creo en este momento de la de las plataformas de este tipo que pues no no está nada preparado todo sale ahí como como se va dando y es lo que la gente queremos ver como que ya en la televisión tan preparada ya si no es que aparte pues todo está nuevo y pues está bien en el en el disco nuevo dolor y amor dolor y amor este corrido que se llama ignacio lópez y pues vienen bastantes muchos que vienen de esa parte tenía rato un cantante de durango que no se hacía tan tan famoso como el fantasma así es que el amigo pues es el ídolo de aquella tierra es un orgullo pues de todos los duranguenses que les gusta la música ranchera y esta rola precisamente habla de la gente que nació en aquella tierra tan bonita soy de durango así no me compa el guardo currión bueno ya chile ponos al camarada como no buen amigo buen amigo el algunas lo entrevista también es buen es buen autor y buen camarada sí señor está como tu tamaño esa hueca suena no sé pero está así también al tumba está grande está grande cuáles son tus pasatiempos mi querido fantasma yo sé que pues con esta gira de ranchano en la ciudad pues no hay chance ni de respirar pero este así como algo con unos pasatiempos algunas este cosa en los que te guste relajarte aparte de las camionetas bueno pues en realidad este me gusta mucho como yo más más bien me la llevo más calmadón no me mando mucho en fiesta ni en antro en desarrollo no ando más calmado porque por si venga todos los días andamos de carretera de música y todo el día y pues ya realmente sí cuando hay chance me gusta mucho y como caminar para la montaña lo que sea tomar un café con la mujer o lo que sea si estamos calmadones y igualmente cuando hay chance pues me gusta mucho irme para la playa yo siento que la playa y las montañas son los lugares donde uno se puede desestresar un poquito menos caballos no te gusta no te gusta montar si me gustan si me gustan pero en realidad pues ya cuando están los caballos obviamente vamos a dejar la lavanda y bailar todo lo que tenga la agresividad mejor hay que llevarlo más calmadito ahorita pues yo me gusta más andar más calmado es una enfermedad es mucha gente la que está alrededor tuyo dependiendo de algo entonces te enfermas o pasa lo que sea y si pero en realidad pues si como tengo mis hijos entonces yo trato de más andar con ellos cuando se ocupe cuando hay chance me gusta mucho andar con ellos bueno mi falta felicidades por este ipo el center que fue un chingadaso este junto con todo el elenco de de afinarte se aventaron una jugada inesperada fue así como que un brinco muy alto pero que funcionó afortunadamente y gracias a dios sigue muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando al principio este también agradecido con todo lo que está sucediendo y también gracias a usted por la gran invitación y aquí vamos a seguir dándole y cuando guste aquí venimos otra vez a cantar muchas gracias fantasma por no no olvidarte acá de de los que andamos la gente dice oye cuando vuelve el fantasma muchas gracias muchachos gracias como fantasma ahí estamos como siempre el fantasma es un muchacho que ha conseguido pues lo que quisieran bastantes cantantes tiene éxito tanto en sus presentaciones como en que su música se escuche a través de las redes sociales en fin creo que está cubriendo todo absolutamente lo que un cantante debe cubrir para ser famoso y obviamente mi compa el fantasma la trae y pues ya está por ensayar el fantasma mi querido fantasma un gustazo compa que nos vas a acompañar un momentito por aquí a platicar cómo te sienta guadalajara entiendo que aquí tocaste que te fue muy bien qué onda bueno pues estamos bien agradecidos y aparte por estar aquí acompañándonos con todos con los premios aquí guadalajara es una chulada es la primera vez que estamos haciendo aquí pues este detalle con ustedes aquí entonces pues este sí el sabadito tocamos ahí guadalajara en el auditorio benito juárez y cuando fue un exitazo se vendió todo ahí yo pienso que es una cosa que no lo esperábamos pero es una bendición y estamos bien contentos con eso y bueno qué probaste de aquí guadalajara de la comida típica ha comido algo especial o no eres muy muy bueno para la comida no sé no claro no lo miran este sí aquí guadalajara nos gusta mucho el sabe comer unos taquitos 300 y pues igual un guarijito no 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 va a ser pasa ahí pero si le gusta mucho detalle pero estamos bien contentos y aparte aquí guadalajara es una chulada y este pues tuviste mucho éxito en los premios pasados hubo una este un reconocimiento de la gente muy importante este año sigue dominado y además está dominado también a los granos y estica bueno pues tuvimos la oportunidad de estar aquí ya con los premios la radio ya con eso no no tenemos varias denominaciones y aparte de eso pues la de grabe pues una chulada no es que no lo esperábamos ese detalle pero gracias a dios la gente nos apoyó bastante para poder tenerlo y pues yo quiero lo puedo ganar y si no pues ya ganamos con estar dominado buenísimo como va en tu reciente lanzamiento dolor y amor como ese disco el fantasma va súper bien gracias a dios la gente la ha apoyado bastante ahorita está en una de las buenas posiciones ahí en los chars pero ya próximamente le tenemos una sorpresita para todos ahí por el diciembre para que estén pendientes con una bolita no que bueno que nos comentas entonces va a ver hay nueva grabación de parte del fantasma nueva grabación nevata bien chilo y aparte de eso la portada del disco va a ser el impacto que quiero que haga entonces prácticamente cuando lo sacamos yo pienso que va a ser algo que la gente le gustará bastante que haces cosas que nunca te imaginaste que ibas a hacer en realidad si soy más tímido me gustó más calmado muy reservado mi parte para todos modos de momento que nos tenemos que expresar y sí pero cuando iniciamos platicaba muy poco no quería o no quería ver la cámara me daba pendiente pero pues gracias a dios tuve la manera de poder salir adelante y pero yo pienso que si es algo de nuestra parte cuando hasta cuando recién empecé a cantar me miraba los zapatos la bota lo conocí la bota de punta a punta y me decían levanta la cabeza señor para que cantes la gente te quiere ver ya no podía miraba la bota de medio pero bueno que la gente le va agarrando costumbre y ahora ya sale uno se del hincha una pachina y gracias a dios estamos en premios de la radio aquí en en andalas texas y una de las estrellas de la noche fue mi compa el fantasma para que más presentación fuiste revelación del año hace un par de años más o menos aquí y pues te convertiste ya en un referente de la música mexicana gracias a dios me acuerdo cuando venimos la primera experiencia así estábamos un poquito nerviosos estábamos a ver si vamos a ganar o no vamos a ganar y gracias a dios siempre si nos llevamos premios esa noche lo llevamos a revelación del año y también corrido corrido el año por la 45 así pues una buena experiencia ya el año pasado que venimos fue el día del disco del año y hoy te gracias a dios ya venimos con cuatro categorías puestas así es si recuerdas la primera vez como un poquito como decir bueno somos nuevos en esto pero ahí estamos no o sea y ya está ya como traje para ponerme en cada en cada evento del curso y no me dijanza toda la noche se le ponemos traje porque me traen para arriba abajo que para acá y ahora tenemos preparados para hacer una un espectáculo chilo qué buena onda cómo va la carrera mi querido fantasma ha visto este pues mucha digamos crecimiento en cuanto a ti como artista sales ya caracterizado en un vídeo muy diferente a cuando la primera vez saliste y los populares del llano y con lenin o sea sí sí es que vamos pensando la carrera primero estamos adaptándonos a qué vamos a hacer cómo va a ser el personaje y eso y al final de cuentas pues tenemos que tomar decisión a ver si no se agüitan los fans pero cambiamos un poquito el estilo del cambio lo que sea y pero al final de cuentas ya con el todas las canciones fueron con la misma forma ranchero con la camisa sudada el sombrero del lado y así en el rancho todo pues así como lo mantuvimos pero ya esta vez con el circo si me decidí a meterle más películas dije vamos a calar a ver qué sucede elegían vestir todos los playas de payasos y cómo te sentiste tú en ese rollo te divertiste se ganó oscura estamos curiosos la cosa en la gasolinera llenamos los carros y estamos todos vestidos y pero se ganó oscura yo pienso que el vídeo gracias a dios pues nadie dice ni unos muy malos comentarios que digamos toda la gente se como a como cambiado está chilo la cosa diferente la cosa tiene un mensaje de que los amigos son falsos los payasones que se ríen de uno y pero sí está bueno la forma del cinemático desarrollo de es de alguna forma autobiográfica la canción digamos estás hablando de pistas es una visión de cómo ha sido tu carrera la digamos lo escrito de la letra de la canción así es en realidad son muchas formas en cómo la puede mucha gente se puede identificar porque hay mucha gente que quiere iniciar un proyecto y que se quieren abrir como iniciar como un cantante mucha gente no le tiene fe a los artistas o lo que sea una persona que son de pues de casa y que quieren arrancar y mucha gente dice que va a ser cantante este y pues en realidad mucha gente desea la puerta pero por eso es como bueno vamos iniciando ya cuando estamos grandes pues para qué quieres entrar la película primero se la puede desde principios hasta el final nunca sabe uno así es aquí estoy yo que no sabía ni aquí andaba gracias a dios televisión no le gana ya tomar no he escuchado una completa completa una producción sé que hiciste por ahí una colaboración calibre 50 por dónde va musicalmente mandando bueno pues este ya nos abrimos un poquito más para lo que son los vuestros en realidad mucha gente lo estaba preguntando digamos el vuestros el fantasma nunca hace vuestros y si hacemos nomás que está un poquito complicado poder manejar los tiempos de lo que es siempre andar en la gira y estamos en la casa y cuando te echas tiempo tú a lo mejor en la otra persona no sí así es siempre así los tiempos nunca podemos conseguir pero lo bueno es que hacer las cosas con tiempo y fue mi compadre me echó un cable ahí y me dijo compadre qué tal si hacemos el rollo como no le dije vamos checando las fechas ya miré el calendario y este día no y él me dijo también jálate entonces pues ya conseguimos hacer ahí y sacamos varias rolas que también vienen por salir también gracias siempre por generosidad de compartirnos ahí primicias este borracho de cochera muchas gracias compa fanta por siempre por tu tiempo no no se preocupen muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando siempre aquí estamos la orden se pasa fantasma y aquí andamos en canal de mi compa pepe soffes para que lo sigan señores recomendados ahí estamos la orden ánimo amigos que se encuentran al otro lado de la pantalla saludándoles su compa pepe garza me encuentro en casa todavía estamos con esto del confinamiento de la cuarentena en fin pepe es home office le hemos puesto a estas sesiones y pues como todo mundo ha estado en estos días pegado a las redes sociales me tocó de repente empezar a ver a mi compa el fantasma pues por ahí que cortando pelo que una peluquería una barbería dije quiero que me platique qué onda con eso que si es de él que qué rollo este pues con esto que ahora lo hemos visto muy activo este hasta peluqueando ahí raza me da mucho gusto saludar del otro lado de la ciudad a mi compa el fantano y creo fanta cómo estás viejón saludos a todos muchísimas gracias por tenerlos aquí con su en su canal de pepe home office más que nada porque estamos presentes en mi peluquería señora que está aquí disponibles en montcler california pues obviamente más que nada pues chambeando buscándole a la vida obviamente que las cosas sean pues obviamente atorado por ahí con este rollo del covid y pues ya pues qué le podemos hacer ya estamos aquí en trabas a quedarle con todo y pues más que nada pues chambeando cómo cómo surge la idea de la barbería es un sueño que ya lo había estado por ahí madurando o de la nada o tienes algún recuerdo de la niñez cómo está el rollo la relación con las barberías pues la mera verdad todos nosotros ocupamos la barbería este antes de subirnos al escenario obviamente que ocupamos que vernos pues chilos pues listo para darle con todo que nos hagan la barba que estemos bien pinados y obviamente que la gente quiere ver eso pues ese respeto sí y aparte que pues a mí me gusta un chingo ese rollo y por ahí le metimos mano a las máquinas y ya fuimos agarrando el rollo y por lo bueno que ya no defendemos bastante a veces hacemos dos concursos invitamos a fans a través de las redes sociales elegimos a tres ganadores o cuatro ya vienen les corto el pelo convivimos platicamos ya nos tomamos una foto damos una gorra y ya se despiden y ya después sigue el otro pero nomás hago como unos cuatro de vez en cuando para poder convivir con los fans porque yo yo lo sé no es precisamente tu full time job no pero me sorprende y me alegra que tengas esas ambiciones y que además convivas con el público de esa de esa manera entonces nunca había soñado o pensado que ibas a tener una barbería simple y sencillamente ahora que llegó el coronavirus se te ocurrió siempre no yo ya tengo un año con él con el negocio ya tengo un año este cumplimos un año el 4 de junio y la mera verdad yo estaba en gira el año pasado cuando cuando abrimos hicimos una relación aquí y la gente vino casi llenamos casi como dos mil personas se llenaron aquí tomamos fotos regalamos gorras camisas este pues en ese tiempo pues no existía el virus y pues teníamos todo el negocio lleno teníamos un taquero convivimos con tragos tenía bartenders y muchachos de aquí regalando tragos y pues algo muy chingón la mera verdad y se extraña mucho todo ese movimiento pero como no pues hay que atorarle hay que atorarle a lo que tenemos que hacer y por ahorita con la sana distancia y cosas de eso en la chinga pero ni modo este y en donde está en qué ciudad está esta barbería tuya cómo se llama la barbería perdóname alex la barbería se llama acortar barbershop aquí está disponible en 44 32 hot boulevard aquí por montcler california aquí pues obviamente gracias a dios nos está yendo bastante bien tenemos lleno siempre y pues ahorita tenemos pues unas personas que se meten todos con mascarilla y otros se tienen que esperar en el carro y pero lo bueno que la vibra aquí está chilo tenemos una una barra disponible todo gratis el que venga le damos un trago mezclado o si quiere una cerveza o un jugo una soda todo está abierto aquí entonces la gente de mayor edad tampoco lo vamos a dar un plebio pero y a los sábados hacemos mimosas sábados hacemos pues la champaña con el jugo naranja y ya vienen las mamás así se pone chilo hacemos aventuras aquí que chingón yo creo que ya brincaste la la barrera difícil en este mundo de la música cuando sale mi 45 y es un hitazo tú me decía a poco a pegar otra este pasará o no pasará porque hay muchos artistas de one hit wonder o de dos y me da mucha alegría que has escogido bien tu repertorio y le han le han estado apoyando chido si gracias a dios este es es un trabajo dificilón pues obviamente elegir las canciones que van a ser buenas obviamente que de tantos temas que se graban buscamos a ver cuál va a ser la del radio cualquier que la gente le va a gustar pedimos su opinión entre amigos y entre los colegas que están con nosotros ahí pero de volada siempre aunque no crea cuando grabó un tema y el cual va a ser el chingazo se siente uno dice esta que rola es porque él empieza a tararear uno o toda la gente la empieza a compartir en las redes sociales apenas próximamente apenas acabamos de hacer una soltamos un tema yo y los carnales a través de las redes sociales que se llama cabrón y vago y se se fue de viaje el tema y pues todavía no era el punto para para saltarlo pero otro nomás la la rolamos porque pues pues ya estaba preparada y pues ya ahorita estamos por soltarlas si os quiere para este me imagino que es el 30 de junio vamos a soltar el disquito de duetos que traemos y ahí es un disco de puros duetos con bastante artistas y va a ser el primer volumen volumen uno y ojalá que la gente lo disfrute y el tema de cabrón y vago va a estar chingón tú eres el descubridor ahora de este fenómeno de los dos carnales es así por ahí me platicaron ellos que tú los buscaste o que más bien que los oíste que le echaste el ojo allí los carnales ya tienen trayectoria de bastantes años obviamente mucha raza ya los conoce antes de estar aquí con nosotros en afinarte y yo me topé con ellos a través de las redes sociales aproximadamente a cabrón no me acuerdo si ya lleva casi como dos años por ahí como dos añitos cuando grabamos unos temas lupe campos y el corrido de la suerte del señor en el disco del circo pero igual estaba en el instagram un día y de una me topé con los chavalones y dije a cabrón si tocan chilo los morro y y pues le mandé ahí un saludo le mandé una manita de salud y me pusieron saludos compañeros y ya otro día empecé a entrar en las redes otra vez y me topé con ellos otra vez y dije chingados si me gustan un chingo le dije la gente que tocan perrones y ya les mandé un mensaje y les dije a ver qué día se animan para hacer un dueto y los morros pues no me creían no creían que era yo pensaba que era página falsa y este ya le pasé mi número y le marqué en videollamada le dije para que comprobándole que sí soy yo y pues sí ya los morros ya nos pusimos de acuerdo que a ver qué día y coincidimos un día ahí en culiacán y grabamos unos temas y desde adelante pues nos metí en la gira de de fantasma ya en méxico y los no estaban metiendo me abrieron el evento y la chingada y ahorita pues gracias a dios los plebes ha grabado temas con ellos y hombre ya se fueron para las nubes ya la voy a estar con ellos y grabamos videollamada componemos temas juntos le marco mi compa y manuel del acordeón mi compa poncho también hay me toren un corrido ya les mando editamos o me mandan a mí yo también idito y la chingada entonces ahí nos llevamos agarrando película pero los plebes me da mucho gusto que le está yendo bastante bien ahorita los que voy a felicitar por su disco que acaban de soltar ahora hay mucha gente que depende de la música muchos artistas no nomás el género mexicano estamos hablando de género abierto de todo mundo que pues imagínense todos vivimos de trabajar en el escenario atender a los fanáticos y los fans y también aparte de nosotros cantantes del staff la gente los negocios de los lugares las seguridades los managers empresarios todo todos nos parados y pues la verdad que está difícil en el modo para nosotros tampoco no queremos acelerarnos y empezar a hacer eventos de una vamos a calarle a lo mejor hacer un evento al mes o si nos dan el permiso y si no pues igual nos esperamos no tenemos apuro para eso nomás que pues también si nos hace falta revivir ese momento que se extraña bastante eso es lo que me ha tocado estar platicando con tus colegas que les hace falta el escenario sentir el aplauso esa energía no yo creo que es pues es un privilegio que tienen la gente como tú y como los otros también colegas tuyos y entonces por eso le extrañan tanto no es a esa conexión con la gente al estar en vivo no no y la verdad que sí hemos hecho en vivos transmisiones en vivo para la gente cuando estábamos en la casa y aún el otro día hicimos un en vivo también con los carnales volé para méxico grabamos los videos preparamos todo para la gente yo sé que la gente obviamente que no es lo mismo no es lo mismo pero pues de perdida yo sé que mis fans y los fans de mi compas los carnales y x colegas que están haciéndolo pues la gente quiere verlo pues si te perdí algo algo es algo con que preparan su hielerita escuchen las canciones este se divierten en su casa aunque no podemos estar ahí físicamente en persona para poder saludarnos o brindar o lo que sea pero hacemos lo que se pueda para divertirnos entre todos bueno esa en rollo con mi compa con mi compa edén y pues ahí metimos película de cómo le puedo decir metimos letra primero porque yo y mi mujer a veces metimos letras entre los dos y ya después como que me toren en los partes y ya se la pase mi compa y mi compa metió película también y ya la hizo en una versión usando el mismo formato que traíamos y pues ya quedó el tema ahí de de borracho cochera y después lo grabamos nosotros allí en en guadalajara convivimos allí y ahí sacamos al corredazo de chalito sacamos el corredazo de borracho cochera muchas gracias mi querido fanta por regalarnos un ratito de lo que han sido tus actividades en esta cuarentena que no descuidas al público que sigues ahí este además con esto de la de la barbería y y pues muy movido el viejón muchas gracias por por todo siempre fanta no ya sabe compa pepe estamos del chingazo y muchísimas gracias a usted también por darnos el espacio y más que nada estén pendientes que próximamente este en julio vamos a soltar el nuevo disco si dios quiere que se llama puerta abierta un disco de puros duetos y espero que les guste ya más adelante vamos a sacar otros materiales que tenemos ahí por ahí en agosto y por más que nada un fuerte abrazo a toda mi gente que nos está escuchando muchísimas gracias por el apoyo seguimos aquí firmas y por más que nada muchas gracias a todos fanta como está gracias por venir ahora sí otra vez de vuelta madre hoy en las andabas asustando mucho ese mi querido álex porque no viste malo va ya no vivo jodidos pero lo bueno que ya estamos mejor no yo sé que ya una espantadilla y no mal debe que eso para lo que no creen y la chingada así siempre entonces si era cómita si hay algo interesante por aquí cuanta pero si si la viste cerquita poco encima un día más tarde si me era una chinga y la verdad que sigue este ya cuando me dijo el doctor ya cuando me fui a ya cuando estaba bien pues un abrazo y con la chica y pensaba que no lo iba a hacer yo nomás cuando vi que empezaron a cancelar cosas este dije qué pasó o sea pensé dije sería algo más grave y de lo normal porque también cancelar obviamente no tienes que cancelar por él sí pero ya después los de los pulmones me empezaron a decir que tenía que agarrar reposo y me había chingado este lado este pulmón arriba tenía lesiones y pues ahí empezaron a ver fotos y cada vez que miraba las radiografías pues siempre hacía una cara como nadie me quiere decir nada de qué rollo no no todo bien no me gustó la cara que hiciste pero pues gracias está muy bien es parte que bueno es porque pues eso es parte de tu pues desde tu vida no cantar o sea si no y ya sea falta pues aparte por aquí ya un rato que no hemos iniciado la gira y ya hace falta ya hace falta que buena onda oye fanta pues te hemos visto cada vez más en el pues codeando te con grandes grandes figuras de la música me dio mucho gusto cómo se expresó pepe aguilar de ti todo ese dueto cómo surgió cómo conoce a pepe aguilar y cómo se da esa conexión ahí bueno pues ya que fue el año pasado bueno si el año pasado 2021 estábamos en mazatlán fuimos de vacaciones yo con la familia y ya me me marcaron no me acuerdo que fue el que me visoros yo pensé que fue mi publicista que me estaban buscando y ya dije sí y dale mi número como no y cómo va a decir no no como nada como larga mi número claro márquenme ya me mandó me marcó mi compa y ya me dijo compa tengo un tema tengo un chingo escuchar antes de que desde que inicié mi hit desde que lancé mi carrera está conmigo escuchando mi música y pues me hizo algo interesante que ya sabía un chingo de mi rollo y aparte eso pues tenía el dueto y ya me mandó la rola me gustó un chingo aparte en ese momento está llegando a mi compa ten conmigo ahí donde estaba yo comiendo más atlán y mi compa ten fue con autoría con él en el tema entonces le dije bueno acabo de que la pasaron de toneta dijo a poco con qué tema ya le dije el tema con la cingada que yo la hice con él dijo a qué perro dijo hazlo dijo porque tengo pasó dios o dijo y nadie hace esto con pepe y la neta entonces no sí claro así es y yo dije nada pues yo sé repugnantón de que yo mi rollo de la y ya cuando lo conocimos pues ya se hizo la mancuerna yo grabé el tema en culiacán él lo grabó me imagino que vaya donde grabó él no estoy seguro donde juega pero ya ya juntamos las voces y aparte me tocó hacer segunda dije que va a estar bien cabrón hacer segunda aquí pero siempre se me salió y el estilo rancherón de fondo se escucha como la música del tiempo de antes ya lo juntamos en su rancho y por así mi compa algo muy chingón y hubo una buena química porque va todo expresó así como que no esto es mi cómplice como que hubo una buen buen rollo sin sinceridad ahí me como buen amigo ya ahorita ya hablamos casi todos los días que echamos cotorreo y yo le mando esos temas y la escucha y para que estábamos juntos pues ya en la conversación yo le cantaba temas ahí en zacateca cuando tomo el vídeo viejitas y ahora cante uno de su papá que pues está la canción de rama seca viejísima ya la canta un verso dijo hasta chingón hijo cuando la grabamos a la ley que esa canción la agarró su papá su mucho no dijo sí como no le llega se la saque el teléfono se la puse con cabrón de que yo no sabía esa canción oye este pues me da un chorro de gusto nos divertimos un chingo en tengo talento este cuéntame tu experiencia de desarrollo yo me la contrató parece que como que como si tuviera toda la vida en la televisión con el cheto no la nota que si me daba si soy vergonzoso yo para la cámara hasta la fecha me contrapeo machismo no pasa nada pero este los primeros días estaba vergonzoso no dije ver cómo ver cómo comportar aquí en este rollo pero ya me como medio segunda me compro cheto en caliente y agarramos cura ya con que tengo una persona que esté conmigo así diariamente agarrando cura para mí vale madre lo demás ya no me importa tan profesional que digamos yo sentía como que dije estos datos van a agarrar buen rollo y el día que el vato con cheto es es muy chistoso también no ya le mando un mensaje de la mañana a veces le pongo aquí lo estoy escuchando y no escucho ni un saludo y a mí como andaba está escuchando la pongo la canción pero sí que es parte de compadrismo pues que dijimos que vamos a comparar si me poníamos a ti pero me da mucho gusto este verte triunfando y con tu familia y todo el pedo canción nueva fuera de servicio no hay vídeo todavía y ya lo terminamos anoche publicamos bueno bueno ya subimos una parte en la en las redes sociales y ya ya está listo el vídeo pero si os quiero todos ya vamos a soltar los si os quieren la foto donde apareces así como en la cierre y de sustra el vídeo si es como bueno viene siendo como tipo hueco una bola de drogadictos así como aunque ya vamos a la rehabilitación y eso de parte de tanto vicio y tanto alcohol y eso entonces como que la borrachera me pegó ya 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 no toleró el cuerpo entonces ya me fui por esos lugares y hay un chingo de locos ahí eso pero es parte de hecho hay mucha gente que me ha mandado muchas historias que le queda la canción mucha gente ha tenido cáncer y han salido adelante y ya no tienen cáncer hay gente que se llaman anexos en méxico sobre todo es muy clásico eso de que con muchos morros que pistean de madre de repente amanecen y ya están adentro de un pinche anexo si les lleva la voladora en caliente pero yo lo mandé a hacer en ese aspecto pues así que pues mucha gente que hace la temática es como mucho tu rollo no sobre las relaciones humanas los verdaderos amigos los amigos obviamente estamos pisteando y la chingada y pues pero la canción obviamente viene siendo como doble sentido pues parte de mi compa luciano luna que se aventó el tiro ahí con la letrón es algo muy chingón entonces pues algo muy pero que me lo mandó y me gustó mucho la temática la canción porque no está hablando como de humildad nada ese rollo está fuera la película estoy hablando como que yo entiendo todo lo que pasó pero sabiendo que bien me manda a la verga pero por fuera de servicios y cada uno sí 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 como que yo sé que no me contestaba porque estabas ocupado no te preocupes yo sé que no es por el dinero que me debes está bien pero como sarcástico ahí sí pero todo está ahí todo está ahí pero algo muy chingón y mucha gente le quedó el tema ahorita mandaron el list de charles de méxico y ahorita está en segundo lugar y apenas tiene ni la semana en méxico entonces monitore la tienda está en segundo lugar en segundo lugar y estamos ya a ver cómo nos va que perdón este tú aparte de tu señora y tus chavos tus hijos este sigues yendo a durango ya te la llevas más para acá no pues le vamos donde quieran te vamos a más en sinaloa que durango yo cuando voy por durango casi me la voy a más solo este pero en realidad si estamos siempre en sinaloa más en guadalajara pues ahí radicamos también en sinaloa y en guadalajara pero si me gusta un chingo mi guadalajara también pasada de los lugares que mejor me la paso en los restaurantes chidos se siente uno bien a gusto en sinaloa es completamente borrachera eso sí en cuanto llego se juntan todos da cuenta que ya valió mal en la noche eso ya es de récord y pero ya en guadalajara pues está más tranquilo uno puede irse en un lugar bien el cine tranquilo pues tranquilo si yo hice ahí si va al cine uno de ellos nunca vi en el cine no no por ahí no es la cosa es puro para que el médico para que haga un suero porque para que no más suele pasar se le pasaron el fantasma y suele pasar varios no quiere decir nombres de más o y está chido la manera en cómo está dicho así como pues sarcásticamente me explico os adicionar el que le caiga no como que lo estoy haciendo buen rollo pero siempre bien agradecido la neta falta que cuando hay chance y está la vuelta para contrar aquí con la gente de aquí gracias por la invitación ya sabe que estamos a la orden y cuando guste venimos otra vez al mitote ya está pensarle soy su buen amigo que bueno chamos soy buen amigo ánimo hay nomás chavalo compa pepe gracias ulises torres gracias por estar acá ánimo y 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